De la progresión de la belleza, casi pixelada, desconocida y sonriente llegaste desde la boca de metro, un giro de la calle, te acercaste a mí, aún plegadas las hojas, imposible leerte, imposible tu incógnita, en el párrafo cerrado e inhóspito de los que hablan telediarios, tú y yo bajo el agua, jugando a la simbiosis, mudos y sordos, sin palabras ciertas hasta que llegó el baile, tu falda y tu cadera escribieron palabras ciertas en un cuaderno llamado reggae, así se entrelazan lo diminuto y lo cierto, así la misma pauta, el mismo baile, así nos conocemos, en los vértices donde habitamos nuestro nombre y sonreímos porque alguien en el baile nos descubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!